Me ayuda, por favor. El abrazo que en silencio perdí, sí. Pero a ti no te importaba recibir ni darme nada. Y a pesar de todo, no me rendí. Cuando la pena, querido viejo. Valió la pena por ese amor. Valió la pena, querido viejo. Porque el cariño mató al rencor. Valió la pena, valió la pena. Para entregarnos el corazón, sí. Porque ahora sé, mi querido viejo. Que tú me quieres igual que yo, pabrito. Hay tanta falta que así llevo al caso. Y hoy que estamos juntos, con dos buenos amigos. Te confieso que me siento feliz. Yo sí, porque encuentro en tu mirada lo que tanto me faltaba. Y es por eso que me atrevo a decir que eso es así. Valió la pena, querido viejo. Valió la pena, tanto dolor. Valió la pena lo que sufrimos. Valió la pena por ese amor. Valió la pena, querido viejo. Y el cariño mató al rencor. Valió la pena, valió la pena. Para entregarnos el corazón, sí. Porque ahora sé, mi querido viejo. Que tú me quieres igual que yo. Los restos de mi padre y mi abuelo están enterrados en este bendito pueblo. Con eso pido, que demos amor de padre a hijo, de hijo a padre. Ahí está el futuro de Puerto Rico, sin vergüenza. Valió la pena lo que sufrimos. Valió la pena lo que sufrimos. Que tú me quieres igual que yo. Valió la pena lo que sufrimos.